Momento de primer trago Heineken. El juego en el que te llevas la mejor cerveza para tomar ese primer trago y darle comienzo al fin de semana. Llámanos, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para festejar. Con Heineken y perros de la calle, volvés a descubrir el sabor de ese primer trago. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Mi bebito, fiu, fiu. Ingredientes naturales, levadura A de primera clase, elaboración con pura malta y maestros cerveceros con 10 años de formación. Esa es la fórmula secreta de Heineken para que podamos tener desde 1873 la cerveza más rica. Todo por este inconfundible primer trago. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Efectivamente, por favor, escuchen a Evelyn. Tenemos oyentes en línea. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Mucho gusto. Hola. Yo soy Brandon. Brandon, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Brandon Benítez. Brandon Benítez. Qué buen nombre. Buen nombre, Brandon Benítez. ¿Vos sabés que Brandon Benítez es un fanático de Leo Messi? Obvio. Mirá el termito, acá está. Acá está el termito de Messi. Claro, lo sabía. ¿Lo habías visto antes? No, 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 pero me lo imaginé. Le doy la cara a Brandon. Entonces estás iluminada. ¿Qué más sentís de Brandon? No, muchas cosas. ¿Sabés que Brandon Benítez tiene una caja con cosas adentro, muy cerca de él? Sí, la siento. ¿En serio? Roja y amarilla. ¿Es verdad, Brandon Benítez? No, estoy lleno de hojas, rodeado de hojas. Estoy estudiando, así que... Brandon, tenés una caja atrás tuyo. Brandon. Roja y amarilla, estamos viendo. Ah, no la había visto. Vas a jugar con Sofía, por eso ahora. Bueno, la gente dije. Pero acá, atención, ¿eh? Porque además de la competencia de nuestros oyentes, también tenemos acá una... Un intersonal. Sí, ustedes no ganan nada, solamente ganan el orgullo. Sí, el honor. Igual para mí Brandon Benítez es nombre de estrella porno. ¿Es verdad eso, Brandon Benítez? ¿Es estrella porno? Es un don que está por ver. Ok, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante, contador público. Ahí va, perfecto. Bueno, bastante lejos, entonces. Muy lejos. Pero te podés ir abriendo un OnlyFans por las dudas de que no funciona la cantaduría. Bueno, ¿vas a jugar con Sofía, entonces? Dale, dale. Porque Evelin no te des opción, Evelin. Vamos, Brandon, siempre confía en vos, porque sos fanático de Leo. Ya te estoy diciendo que es larguísima el sobre 2, es larguísimo. Eso es un factor. Uy, ya está llorando. No te tenemos miedo. Ya está llorando. Dale, arranque vos, por favor, Sofía, sin más problema o menos. Listo, perfecto. Brandon, ¿estás listo, entonces? Andá con el sobre 2, si tenés huevo. Sí, voy con el sobre 2, dale, voy con el sobre 2, ¿eh? Listos. ¿Preparados? Ya. La mala de la película La Bella Durmiente se llama Úrsula. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, se llama Maléfica. Nicolás Otamendi debutó en Primera División en Vélez. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. La Avenida de Mayo se inauguró en 1894. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. La canción Angie de los Rolling Stones fue compuesta en una clínica de rehabilitación. ¿Verdadero o falso? Falso. Ah, verdadero. En la mitología griega, Atenea era la hija mayor, era la hija de Morfeo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ah, falso. El 53 en la Quiniela es el barco. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? El 53 en la Quiniela es el barco. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Basta. Correcto. Tres respuestas correctas, tres incorrectas. Tres respuestas correctas. Dale, dale. 43 segundos con 36 décimas para el señor Brandon. Abre el OnlyFans. No, no, sos pollo. No, no, no. Sos pollo, Brandon. Sos pollo. Rodrigo, ¿qué haces, bebé? Hola, bebé, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Escuchame. Trabajando. Ahora descansate. ¿En dónde estás? Córdoba, el Jópez Justo. Ah, qué cerca. ¿Pero qué laburás? ¿De qué laburás? Con la moto. Sos, me imagino, así salidera. No, mentira, mentira. Delivery. No, tampoco. Mensajería. No, no, hago mensajería. Sí. También, dieron unos chistes para entrar en confianza. Muy compañera del mensajero, la radio, ¿no? Muy, todo el día. Ahí va, así me gustó. Hasta las 5 o 6 de la tarde, seguro. ¿De qué cuadro es, Rodrigo? De San Lorenzo al Madre. Claro. Ah, mirá, claro, camperón gigante. En el corazón lo tiene. Esas son las camperas oficiales, esas que valen un departamento, ¿no? Sí. Felicidades. La gente de San Lorenzo. Les duran una vida, eso es lo bueno. Sí. La gente de San Lorenzo tiene mucha campera del Cuervo, ¿eh? Todos los de San Lorenzo que conozco, todos tienen que estar planteados. La gente de San Lorenzo es muy de usar campera del Cuervo. Muy de usar campera del Cuervo. Yo tengo un camperón y abajo la otra campera. Claro. Demostrando justamente, como para que no quede ninguna duda, así me gusta. Y mirá, no te pido el pantalón porque hoy justo no lo usaste, pero no tenés. Sí, también. Rodrigo, ha llegado tu momento de brillar. Vamos, Eveline. No me defraude, Rodrigo, no me defraude. Vamos. A la cuenta de 3. Para, 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 para. Ahora sí. A la cuenta de 3, 2, 1. Rodri, la canción El Fantasma es de ataque 77. Incorrecto. Muy bien. Según los números de La Quiniela, el 9 es El Arroyo. Verdadero. Bien. Claudio Canigia jugó en Boca y en River. Verdadero. Bien. El primer disco de U2 es Boy. Falso. No, verdadero, no importa. La Bella Durmiente se pincha el pie. Falso. Bien. Pablo Dybala jugó en el Inter de Miran. Listo. Salto. Bien. 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 Vamos, Eveline. Así fue como de primera vez en la historia ganó el duelo. Felicitaciones. La hacemos hace dos. Brandon, te damos. Es la segunda vez. Bueno, pasiste en los periodistas deportivos, te inventan estadísticas con todo eso. No, ya voy como 10 a 1. La primera vez en la historia, jugaron dos veces. Rodrigo, felicitaciones. Has ganado, maestro. Dale, Rodrigo. Gracias, Harry. Por favor, querido. Gracias, Eveline. Gracias. Te quedas en comunicación con producción que te van a informar cómo hacer para buscar tus cervezas que vas a consumir responsablemente fuera del horario de trabajo y sin manejar, por favor. Te lo pido. Acabamos de jugar y ahora tenés mucha más cerveza para disfrutar del sabor de ese primer trago de Heineken. Desde 1873, hecha con ingredientes 100% naturales y pura malta. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes.